Lo que vamos a ver es como una supersíntesis de cómo hacer una campaña. Imagínense que nosotros en la universidad tenemos una carrera que dura cuatro años. Vamos a tratar de explicar en 45 minutos cómo hacer una campaña. Entonces vamos a ir muy al grano de temas que tenemos que tener en cuenta y que son imprescindibles. El primero que parece raro es que tengamos solo 48 horas para hacer una campaña. En la vida real, cuando trabajamos en una agencia de publicidad como trabajamos con Juan, muchas veces tenemos 48 horas y algunas veces tenemos 24 horas. O sea que si se puede, requiere un esfuerzo, pero sí se puede. Entonces, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. La información, el punto de partida para hacer una campaña se llama Brief. El Brief es el plan de vuelo de un piloto. Las cosas claves que tenemos que saber es el punto de partida. Lo primero que tenemos que saber es para qué estamos comunicando y cuál es el objetivo. Esta pregunta que podría ser para qué estamos haciendo esta campaña es sumamente útil después de que tenemos la idea. Estamos haciendo esta campaña para contribuir a generar conciencia entre los jóvenes sobre la importancia y respeto por la distancia social, el punto de la boca, la higiene, el uso individual de utensilios de alimentación. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea, vamos a suponer que leímos el Brief, que es esto que está ahora en pantalla, y tenemos una idea. Cuando nosotros tenemos que volver hacia atrás y releer este Brief, es decir, esta idea que se nos acaba de ocurrir, ¿resuelve el problema para el cual estamos trabajando? Porque hay veces que podemos tener una buena idea, pero que no cumple con los requisitos del Brief. Entonces, siempre tenemos que ver si la idea que tuvimos genera conciencia, si se comunica con el público objetivo, que en esta oportunidad son los jóvenes, y si está dentro del contexto de la pandemia. Lo que más es que la pandemia ya lleva unos cuantos meses, se han hecho una cantidad de campañas, y hay una cantidad de cosas que ya las sabemos. Ya sabemos que hay que usar alcohol en gel. Sin embargo, distanciamiento social aparece como uno de los temas que nos está dando más trabajo entender. Entonces, esta fue una buena idea de la Universidad Hort, de convocar a que los jóvenes hicieran una campaña para que los jóvenes tuvieran cuidado. O sea, tenemos que pensar cerca del problema, porque eso nos acerca a mejores soluciones. Juan Carabía, que es nuestro director general creativo, va a empezar a explicar algunos casos y algunos puntos que deben tener en cuenta para un trabajo de este tipo. Bueno, retomando un poco lo que comentaba Álvaro recién, o sea, uno de los puntos es ver que estemos dentro del contexto en el que estamos comunicando. Esto que estamos trabajando ahora es comunicación de ocasión, digamos. Tiene que ver con un contexto particular, y es el del coronavirus, la pandemia que estamos atravesando. Pero bueno, es un periodo bastante extenso, desde marzo estamos afrontando nuevos desafíos y una nueva realidad, entonces tenemos que ver en qué etapa de este contexto estamos. Atravesamos por una primera etapa en la que todos los mensajes iban más directamente al punto de quedarse en casa, recluirnos lo más posible, y hoy estamos transitando hacia una nueva normalidad, y a un contexto, sobre todo en este brief, del verano, y cómo vamos a llevar esas prácticas o recomendaciones a nuestras costumbres y nuestra vida veraniega y de vacaciones. Tenemos que generar conciencia, y tenemos algunos ejemplos que nos gustaría repasar con ustedes, justamente de esta primera etapa de la pandemia, donde varias marcas salieron a comunicar para ver qué reflexiones podemos sacar de estos ejemplos. Acá vemos una típica idea de la primera etapa de la pandemia, donde el mensaje es, no salgas de casa, y bueno, y varios puntos acá para ver, ¿no? O sea, una idea, si bien ustedes van a tener que trabajar en un video de máximo un minuto para contar su idea, no quiere decir que la idea en sí misma sea el video, o que sea un spot para poner en televisión. Acá vimos un video también muy breve, que está contando una idea que no es un spot televisivo en sí mismo, sino que lo que se hizo fue, a través de carteles de vía pública, es pobiliar las series. Esto que vimos fue una de las primeras ideas, era en la época de quedarte en casa, a nivel global, estaban casi todos los países diciendo quedarte en casa, y fue una gran idea de Netflix, que fue espolear las series, o sea, si uno salía, no se hizo en Montevideo, pero si se hubiese hecho en Uruguay, probablemente se hubiesen puesto carteles en la Rambla, donde nos contaban el final de las series, o sea que, si no entendíamos el riesgo de salir a la calle, teníamos un riesgo adicional, que era que Netflix nos espoleaba en las series, nos contaba el final de las series. Tuvo mucha prensa, porque después hubo, también hubo gente que se quejó, porque había gente que decía, bueno, yo soy médico, tengo que salir a la calle, y me están contando el final de las series, pero provocó una movida de prensa muy interesante. Bueno, este es otro ejemplo de la revista Lombra, Only Planet, es una revista básicamente de turismo, y todos sabemos que el turismo fue de las industrias más afectadas por la pandemia, o sea, ni que hablar en el origen, o sea, bajó a cero, y esta revista que normalmente tiene en su tapa grandes ciudades o grandes destinos, hizo una idea muy simple, es una edición en la que el destino que promocionaba era casa, sumándose a este mensaje de quedarse en casa. O sea, una idea puede ser una acción o una intervención simple. Siempre tenemos que ver desde dónde estamos comunicando, Netflix, desde su lugar de proveedor de contenidos y de serie, era muy pertinente lo que hizo espoileando las series. Lombra de Only Planet hizo lo propio, comunicando la casa como un destino turístico. Tenemos que ver siempre a quién le hablamos y desde dónde le hablamos. Desde Claro, las telefónicas fueron una gran herramienta durante toda la cuarentena, y fue la que nos permitió de alguna manera seguir haciendo nuestras actividades y nuestra vida cotidiana, y bueno, desde ese lugar, Claro, podía comunicar. Es un ejemplo también para ver cómo puede, también el video, ser un spot de televisión. Esta es otra intervención, también en vía pública, acá se convocó a distintas marcas a que a su comunicación normal le sumaran el tapabocas. Entonces, también es una intervención relativamente simple, en la que se involucraron a varias empresas, y bueno, es simplemente modificar la comunicación que ya estaba en la calle, agregándole tapabocas. En ese momento, con el mensaje tú que sí puedes, quédate en casa, pero en realidad esta es una idea que hoy podría seguir aplicando. El mensaje tal vez no sería tú que puedes quédate en casa, pero sí que no olvides usar el tapabocas. Es también interesante ver dónde vamos a impactar a la gente, en este caso, en la calle, que es donde tengo que también tener presente al salir de casa que tengo que tomar estas medidas. Volviendo sobre esto, ahora la comunicación sobre la que ustedes van a tener que trabajar no es esta primera etapa de quedarse en casa, sino que es esta nueva normalidad de cómo podemos hacer posible nuestra vida lo más normal posible, pero teniendo en cuenta las medidas que tenemos que llevar adelante. Entonces, bueno, tengamos eso presente para que nuestro mensaje esté en concordancia con lo que la gente está viviendo, ¿no? Y la etapa de la pandemia que estamos viviendo. Bueno, pasando un poco a sobre las ideas y reflexionar un poco sobre qué es una idea, ¿no? Raymond Rubicam decía que el valor de una idea es inversamente proporcional a la cantidad de veces que fue usada. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de una idea y de creatividad, justamente estamos hablando de cosas originales, en lo posible, nunca vistas. Hay muchas ideas que son similares y es muy probable que en este momento mucha gente esté pensando en el mismo problema que estamos pensando nosotros, en cómo comunicar las medidas de distanciamiento, etcétera. Por lo cual, no es raro ver comunicaciones que son similares o que parten de un punto de partida común o llegando a soluciones también parecidas. Pero tengamos en cuenta lo posible de también chequear cuando tenemos una idea de si esto ya lo vi o no lo vi. Hoy es más fácil, tenemos herramientas también para buscar en internet las ideas que tenemos como para ver que estemos realmente encontrando un punto de vista original y que no sea algo ya ya transitado. Entonces, lo que hicimos en este capítulo es unos breves consejos para tener en cuenta la hora de pensar ideas. Primero, que nada está mal. Nosotros solemos trabajar en equipo, entendemos que para este concurso está planteado en principio para que sea una entrega individual, pero no importa, es válido igual. Es importante en una primera instancia creativa darse la libertad de pensar, pensar mucho y no autocensurarse. Construir incluso sobre primeras ideas que puedan estar notoriamente mal. Seguir pensando hasta encontrar algo que sí nos sirva. A veces algo que está mal nos puede disparar algo que está bien. Del mismo modo y un poco en este sentido de seguir trabajando es pensar y pensar mucho. A veces podemos tener una idea bastante rápido que nos parece que pueda solucionar. Bueno, dejémosla a un costado y sigamos pensando más, porque es probable que aparezca una mejor. Si nos enamoramos de la primera idea probablemente tenemos más chances que nuestra primera idea sea una idea que ya se le ocurra a alguien, que alguien más incluso pueda llegar a presentar en este mismo concurso. Entonces, bueno, evitemos primeros recursos o aproximaciones, igual después tenemos tiempo de volver y capaz que sí, nuestra primera idea es la que más nos sigue convenciendo o la que está más alineada al BRID. Cuestionémoslas, las ideas, por más que sean de uno y nos gusten en primera instancia, hagamos todos los cuestionamientos que se nos ocurran, aunque sea para entender que sí puede tener algún problema y que queremos asumir ese riesgo. pero por lo menos tener en cuenta cuáles pueden ser los problemas que puede presentar esa idea. También, bueno, dejarlas morir, o sea, los creativos tenemos que hacer un duelo rápido con las ideas, las ideas muchas veces como recién decíamos o ya existen o son similares a otra cosa o algunos de los puntos del brief no los cumplen y pueden ser muy buenas pero que no sean apropiadas o para la marca o para el público o para el contexto y nada, ahí hay que ser medio implacable y decir, bueno, dejamos morir la idea y seguimos pensando es lo mejor si no nos podemos estancar en el proceso creativo y bueno, esto va un poco de la mano, la creatividad es un poco el arte de la frustración, tenemos que estar preparados para eso, o sea, vamos a bloquearnos, capaz que al principio no es una catarata de ideas, tenemos que sentarnos y tomarnos el tiempo de trabajar, asumir también si hay una idea que ya existe también, en fin, estar preparados para no tener éxito enseguida en el aspecto creativo. Y bueno, después en las presentaciones, cuando presenten este video de un minuto, también es importante más allá de la idea, el cómo la voy a presentar, ayudar al que vea el video a que entienda cuál es el razonamiento detrás de la idea, no den por sentado que uno por ver la idea entiende de dónde viene o cuál es el razonamiento que está detrás, siempre es más fácil o más ameno para llegar a una idea hacer un poco el cuentito, ¿no? O sea, observamos este comportamiento por ejemplo en los jóvenes y se nos ocurrió que esta era la manera de impactarlos de una manera que les llegue para lograr el objetivo. Y recordemos siempre que estamos todos entrenados para evitar la publicidad, o sea que no seamos lineales desde lo que vamos a comunicar, por eso es que la creatividad es necesaria para transmitir los mensajes, sino sencillamente tomaríamos el párrafo del brief, lo leeríamos y comunicaríamos esto. La gente no le interesa la publicidad, entonces tenemos que ver dónde vamos a impactarlos de una manera que sea más orgánica, como lo que veíamos por ejemplo hoy en vía pública, simplemente los carteles que ya estaban se les colocaba un tapabocas. Bueno, es una manera de impactar donde no lo espero y eso es lo que puede hacer que nuestro mensaje tenga más éxito. Ahora los dejo con Álvaro que tiene algunas recomendaciones sobre el aspecto legal. El tiempo, acá aparecen dos limitaciones que van a tener ustedes, pero son las limitaciones que tenemos siempre. Una es el marco legal que se lo voy a explicar ahora, y la otra es el tiempo de ejecución. ¿A qué me refiero con el marco legal? Bueno, primero de nada, derechos de imagen. Una cosa, esta es bien fácil porque es muy general. ¿Qué tipo de imágenes de personas, estrellas de rock, actores, estamos autorizados a usar? Ninguna. No tienen cómo confundirse. No vamos a usar ninguna imagen de una persona sin pedir su autorización. Esto es una limitación cierta, pero bueno, yo vi un comercial con Lady Gaga, porque le compraron los derechos de imagen. O sea, cuando nosotros vemos a personas sean conocidas o no sean conocidas, es porque se compraron los derechos de imagen. O sea, que acá esto va a ser una limitación. Lo mismo sucede con fotos, con videos preexistentes, con una parte de una película, no se puede utilizar una parte de una película, bandas musicales quieren poner una banda de un grupo, no lo pueden hacer, pero hay soluciones para esto que ahora después Juan les va a decir. A mí me tocó decirles lo que no se puede, que es no se pueden usar imágenes sin autorización, no se pueden usar bandas, sin embargo, hay lugares donde se venden imágenes con autorización y se venden bandas musicales. Ustedes no tienen por qué comprarlas, las pueden usar con una marca de agua y la idea ganadora después la agencia YAN va a comprar esos derechos para poder utilizar. Y un capítulo especial antes de cambiar de Juan Pepio se venís uno más atrás, en una punta tenemos la creatividad y en la otra punta tenemos el plagio, el plagio es la anti-creatividad, o sea que vamos a ser muy rigurosos, el plagio nos mete en problemas a todos. Y hoy en épocas digitales el plagio es muy difícil de descubrir, por lo cual pedimos que tengamos la máxima precaución de que un tema es inspirarse en algo y otra es copiarlo. Después, para recursos y ejecución, ahí lo que tenemos son los bancos, ¿Verdad? Bueno, acá decíamos tener en cuenta los límites de tiempo y los costos. Los límites de tiempo es, esto es importante que quede claro, este no es un concurso de ideas que termina en una idea. Por ejemplo, cuando damos clases en facultad, trabajamos mucho sobre ideas que después no se van a ejecutar, pero esta idea se va a ejecutar, esta idea la vamos a realizar, la vamos a poner en los medios, la vamos a poner en las redes, entonces tiene que ser una idea que sea posible realizarla en un par de días, que eso lo va a hacer la agencia, la realización final, y que tenga costos que sean razonables. Bueno, ya llegando sobre el final, lo que también les adelantaba Álvaro, un poco compartirles algunos sitios útiles, son solo algunos, seguramente ustedes, tal vez, muchos de ustedes conozcan otros, esto va a quedar grabado y la presentación también la vamos a compartir, o sea, pero hay sitios que tienen estos bancos de imágenes, ya sea de fotos o de videos, como pueden ser resolve.com o getimage.com hay más, en Google o en YouTube pueden encontrar películas o comerciales preexistentes, pero un poco el tema es este del que hablábamos hoy, o sea, tengamos en cuenta que no podemos utilizar estos recursos, porque no vamos a contar con los derechos. Lo mismo que con video y foto tenemos para música y sonidos, no solo bandas, sino que a veces hay sonidos también, por ejemplo, el sonido de un fósforo o el sonido de un avión, se pueden encontrar también en estos bancos, entonces son muy útiles a la hora de editar, audioshangle.com o premium beats son algunos. Hay algunas herramientas de edición online, ni siquiera tienen que descargar programas que son básicas, pero que sirven para editar rápidamente, o tienen programas que pueden bajarse algunas, incluso versiones livianas y express de Premiere o iMovie, en el celular también pueden descargar distintas aplicaciones, hoy es bastante intuitivo editar. Y bueno, un poco eso era lo que queríamos compartir hoy con ustedes, algunas recomendaciones como para inspirar o orientar un poco el trabajo que tienen por delante. Bueno, por parte de la agencia desearles éxito, la creatividad es una aventura linda, va a haber un ganador pero va a haber una cantidad de ideas buenas seguramente también, así que les deseamos suerte. Gracias.